Ay, que solo estoy Se fue mi amor sin decirme adiós Ay, que solo estoy Esta mujer no la olvido yo Pero sin ella me he quedado tan triste Que solo me paso llorando Sabiendo lo que la quería Sin más así me fue dejando Y me da sentimiento De verme abandonado Y muy solo me siento De verme despreciado Ay, que solo estoy Se fue mi amor sin decirme adiós Ay, que solo estoy Esta mujer no la olvido yo Pero sin ella me he quedado tan triste Que solo me paso llorando Sabiendo lo que la quería Sin más así me fue dejando Y me da sentimiento De verme abandonado Y muy solo me siento De verme despreciado Y me da sentimiento De verme abandonado Y muy solo me siento De verme despreciado Y oye mi lamento De solo me he quedado Y tan solo presiento Mi ne, que me hayas olvidado Esto es un mato De verme asynchronemente Y que solo me siento